Fuego en el portal ¿Con quién fue tan importante, tan importante, tan importante, tan importante? Con las manos, tan doloridas de apretar los hielos Sigue donde los de Castillo siguen Todos los de allí señalan al rey Nadie le juzgó con su propia ley No supe jamás levantar la voz Es tan importante, tan importante Tan importante, tan importante